¿Qué ha pasado? ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso. Ya os explico un poquito por qué están los ánticos donde están. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso. Ya os explico un poquito por qué están los ánticos donde están. Vamos a dar un aplauso. Si pertenezco a este lugar es porque bailo, bailo en él. Y si ese árbol me ve es porque me veo, me veo en él. Y miro las piedras que pertenecen al volcán. Y creo que soy como las piedras. Y aunque cambie de pie, siempre guardo, guardo algo. Y aunque cambie de pie, siempre guardo. Si pertenezco a este lugar es porque te veo, te veo en él. Y si ese árbol me ve es porque me veo, me veo en él. Soy como las piedras. Soy como las piedras. Diluido oído en el mundo. Quiero estar en tus oídos. Quiero estar en tus oídos. Quiero entrar en tus latidos. En tus oídos. Durán 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 Gracias por ver el video En tu corazón En tu corazón En tu corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!